... BoxMove hace cubrimiento de los eventos más importantes de Colombia y el mundo. En esta oportunidad nos encontramos al norte de Bogotá en un evento que se realiza aquí en esta importante capital colombiana con Melía Cartagena de Indias. Veamos todo lo que pasa esta noche de eventos aquí en BoxMove. Bienvenidos. Mauricio Martínez, bienvenido al canal BoxMove, jefe de todo este importante proyecto Melía Cartagena de Indias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá. Estamos celebrando que ya estamos llegando a nuestro punto de equilibrio. Ya el proyecto es una realidad y estamos muy contentos de ese acontecimiento. ¿Cómo nace la idea de traer este proyecto a Colombia? Empieza con Carmairí, un hotel de 14 habitaciones para mayores de edad, dedicado a la relajación y el bienestar. Y debido al éxito que tenemos, somos nombrados entre los 120 mejores hoteles del mundo, decidimos expandirnos. Y en esa expansión decidimos traer un operador de talla internacional y por esa razón pues traemos a Melía. Melía se une a Carmairí. ¿Qué novedades trae este nuevo complejo hotelero y turístico para Colombia? Seguimos con la línea de relajación y bienestar. Es el primer hotel en Colombia para mayores de edad, para mayores de 15 años. Con una arquitectura muy particular, es un estilo balinesco mezclado con el caribeño, que lo vamos a seguir imponiendo. Entonces es una mezcla de arquitectura innovadora, como también de un concepto único en Colombia. ¿Y qué beneficios tendrían esas personas que se vinculen con ustedes? Tienen un beneficio de uso, quiere decir que la persona que compra un derecho fiduciario va a poder utilizar el hotel. Tiene unas noches al año que puede utilizar, más unos descuentos adicionales. Y queremos que esa persona cuando llegue al hotel se sienta que él es dueño del hotel. No un inversionista, sino un socio dueño del hotel. Bueno, gracias por estar acá con Voxmoop. Bueno, muchas gracias por invitarme y pues a todos bienvenidos y espero disfruten de Meliá y de Carmairí. Carolina Orozco, bienvenida al canal Voxmoop. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Como promotora de la firma Carmairí, ¿cuál es tu labor esta noche y con todos los proyectos que tienes? Vale, yo soy la directora comercial. Me encargaron pues toda la negociación con los inversionistas para lograr financiar este proyecto tan bonito. Entonces básicamente mi labor ha sido comercializar el proyecto y vincular a todos los inversionistas posibles a esta gran tarea. ¿Cómo se hace para vincular a personas que estén interesadas en este proyecto? Bueno, realmente es ofrecerles un producto de muy buena calidad, ofrecerles un proyecto como Meliá Cartagena de Indias. Es un proyecto donde muchísimos inversionistas quieren estar. ¿Por qué? Porque nos generan buena rentabilidad, porque es un proyecto bonito, porque además tiene beneficios de uso que van a permitir que los inversionistas lo disfruten. Entonces se puede decir que es más bien fácil. ¿Y qué beneficios tienen las personas que se vinculen con ustedes? Primero es un producto financiero. Entonces como producto financiero lo que esperamos es una rentabilidad que se obtiene una vez lleguemos a iniciar operaciones por la explotación del hotel. Adicional, tenemos unos beneficios de uso que son más bien como un regalo. Entonces nuestro proyecto no es vacaciones, no es tiempo compartido, pero tenemos unos beneficios de uso que son dos noches con desayuno incluido para dos personas mayores de 15 años durante los primeros 5 años de operación del proyecto. Y es un regalo adicional, pero básicamente es producto financiero, rentabilidad y valorización. Bueno Carolina, gracias por estar acá con Vosbu. A ustedes, muchas gracias. Vosbu.